Rolando Vini, presidente y fundador de Padres en Acción y uno de los patrocinadores del evento, nos contó sobre los nuevos programas para niños que implementará el Centro Comunitario. Hoy, el Día de los Tres Reyes Magos, anunciamos los planes de Padres en Acción para este 2019. Es que en la Casa del Jornalero estamos formando una academia de líderes, de niños líderes, porque la educación que reciben en las llamadas escuelas públicas en la Ciudad de Nueva York, en su gran mayoría, es muy deficiente y no les da liderato, les da valores falsos y tenemos el conocimiento necesario para que niños hispanos sean los líderes del mañana que levanten este país en vez de que se hunda. Pensamos hacerlo los fines de semana, sábados y domingos, así que ya les daremos más detalle a los padres. Nuestro trabajo en esta academia de líderes latinos que van a comenzar de los niños va a estar basado en dos pilares de conocimiento. El trabajo de John Taylor Gatto, mejor profesor del año por tres años consecutivos en la Ciudad de Nueva York, profesor de escuela pública por 30 años, sobre cómo manejar las escuelas, el daño que hace la escuela pública y más bien qué es lo que le enseñan a los 19 internados donde la élite que controla este país educa. También en el trabajo de Yen Ledoff, antropóloga social, que estudió y vivió con los hijos yecuana en la Amazonía venezolana y tiene algo fascinante que se llama el concepto del continuum. Creemos que podemos querer líderes con valores espirituales basados en las ideas de Satya Siaibaba, que es un líder espiritual, y creemos que estos niños podrían ayudar en gran manera en futuro liderato en este país. ¡Gracias!